Bienvenidos nuevamente a Guía para no ser un zombi. En esta ocasión, exploraremos un fenómeno celestial con el potencial de afectar nuestra tecnología y sistemas eléctricos, las eyecciones de masa coronal y las tormentas solares. Nos sumergiremos en el fascinante mundo del espacio exterior y sus impactos en nuestro planeta. Prepárense para un viaje cósmico de conocimiento y descubrimiento. ¿Qué son las eyecciones de masa coronal EMC? Las eyecciones de masa coronal son erupciones en la atmósfera del Sol que liberan cantidades masivas de plasma y partículas cargadas en el espacio. Estos eventos pueden desencadenar tormentas solares que interactúan con la magnetósfera de la Tierra y provocan una serie de impactos. Daño a las redes eléctricas. Las eyecciones de masa coronal pueden inducir corrientes eléctricas en las redes de energía eléctrica, causando cortes de energía a gran escala y dañando transformadores y equipos eléctricos sensibles. Interferencia con las comunicaciones. Las tormentas solares pueden afectar las señales de radio, GPS y comunicaciones satelitales, lo que dificulta la navegación y la comunicación en todo el mundo. Riesgos para la salud humana. La exposición a la radiación solar durante eventos extremos puede representar riesgos para la salud de los astronautas en el espacio y para los pasajeros de vuelos de larga distancia. Impacto en la tecnología y la sociedad. Las tormentas solares pueden tener consecuencias graves para nuestra infraestructura tecnológica y nuestro modo de vida. Daños a satélites y equipos espaciales. Las partículas cargadas pueden dañar los componentes electrónicos de satélites y naves espaciales, lo que resulta en fallas operativas y pérdidas financieras significativas. Pérdidas económicas. Los cortes de energía y las interrupciones en las comunicaciones pueden afectar negativamente a las empresas y la economía en general, especialmente en sectores como las finanzas y las telecomunicaciones. Desafíos para la preparación y la respuesta. Las eyecciones de masa coronal son difíciles de predecir con precisión, lo que presenta desafíos para la preparación y la respuesta ante eventos solares extremos. Mitigación y prevención. A pesar de los desafíos asociados con las tormentas solares, hay medidas que podemos tomar para mitigar su impacto y proteger nuestra tecnología y sociedad. Monitoreo del Sol. A través de observatorios solares y satélites especializados, podemos monitorear la actividad solar y prever posibles eventos extremos con anticipación. Protección de infraestructuras críticas. Reforzar las redes eléctricas y los sistemas de comunicaciones para resistir los efectos de las eyecciones de masa coronal y minimizar los daños en caso de tormentas solares. Educación y concientización. Informar al público sobre los riesgos asociados con las tormentas solares y proporcionar orientación sobre cómo prepararse y responder ante emergencias solares. Perspectivas futuras. A medida que continuamos explorando el espacio y dependemos cada vez más de la tecnología, es crucial que estemos preparados para enfrentar los desafíos de las tormentas solares y otras amenazas cósmicas. Al invertir en investigación, preparación y colaboración internacional, podemos proteger nuestra infraestructura y sociedad de los efectos adversos del clima espacial. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del espacio y el tiempo. En nuestro próximo episodio, exploraremos otras catástrofes cósmicas y cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia frente a los desafíos del universo. Hasta la próxima, y que las estrellas guíen nuestro camino hacia un futuro seguro y próspero.